Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los que nos hanes le dicen, les imágenes son los que les écoutes son dientes. Porque los que nos escuchan son dientes son dientes son dientes son dientes. y estamos. Los chinesios se deslucinanales. Todas las ne pas. Nos jatudianos sabisonos, los papados, los chinesios contraños. Los que se deslucinanales pasen, los pésidentales pueden acercarse aquí. De modo que todo el sistema se deslucinó, los que estén la comida de Dios. Es un coche. ¿Qué es el Señor? Si se ve la gente tan bien, se ha tuer lo que te falta. Como te pago todo, hay que estar en paz. Pero mi papá está aquí, y a mi papá y a mi papá. Y a mi papá y a mi papá. Y a mi papá y a mi papá y a mi papá. Y a mi papá y a mi papá. Y a mi papá y a mi papá. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el gobierno de la comunidad 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 Anonso ya Maria Johana Yoko banagosada Mupanda 3 mois De representante provincial La sinye De babanigo tanga Napa parwasi Swati ya mobale Swati ya muasi Swati napa kilta ensemble Nenye tosakana Sante da kei Na kimipanse kito wapi Kuna peba zo tanga Po batu nyon soba yoke Ekune lobama kanasete Sogi monto ayyebili kamonantina Libalo yoyo Ayako denose yango Ayyebisalingomba Avant libale salim Mais sogi li bale yego salima Ito yosima Wana li ngomago zwangona Kosogi li bale Ani seremonia Zosalima yakoum Sogi baza na ba prevu keye Mbeba izali Yego salamate Pastel pa katiti Maria je panzane Mwana mwana bendane Kona konleka Na parti oyo ya Kolandela makamopital Isala ka prema mwana koko somi Estske eglise Botiya kamotu Sirtou na matiere azemi Botiya ka delege Eglise Donc bato se sabe examen On a nyon soa za raton Ba dispozisyon yon se zwa ma A partir dabore ya parwasi Po mondimi Azo ku apartenye na parwasi na ye Biso provence Tozali mosika Ba ma formalite Nyon so nesala Maka na baz na parwasi Meme matei Andewori ya 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 Biso na provence Dabore banda ka na Na parwasi Bazo waka ankadrema De lor ba yeko seprizante Eglise Eglise amoni Ke bazalia nordre Ale ankadreme bandi Swate pasteur Swate evangelist Donge Kipe mwako Yabongi sama na shak parwasi Sirtou evangelist Pona kwa kumpanye Bakuple Pe pasteur Titiler pe Akumpanye Kabango Soke komina Dernier Semen Oyo baku balana De mardi na yango Baku yaloko la samdi Baku balana Mardi na yango Baye na Biso na provence Nababoti na bango Nabaparento Batemwe na bango Batu na bango Nyonso Babambra fami Tatana mama Ya shak Shak Konjuen Baye po na kope sa bango Lite ya suka Wana ya nivu ya provence Okulak sa bango Libala Roli ya mutu Namuta kujue Antena libala Wana Epi ya memte Zali engagement Donk Wana Napo Batu Batu Bataka Parfa La koze Ya babadivorce Toko Panza Mabala Parfa Baboti Parfua Pe Soke Batemumu Soke Maturite Yago Pe Konsey Yango Provence Abena Bango Nababoti Nabate Mwen Nab Nani Nyonso Pwete Baye Bantina Libala Ke Libala Loko Saganate Tangu Bakomi Dizana Lipambuli Yanzami Po Meme Yizu Kristo Alubi Na Matis Shapitri 19 Verses Seng Ke Oyyo Nzamba Siliko Sangisa Mutu Mokote Akugiko Kabula Yango Yanzami 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 Ndai Ndai Nabangu Sengile Eza La Respekte Ndengi Balobina Som Kenz Vese 4A Soke Olapi Ndai Ata Kwe Pes Yopas Oko Kiko Bongo Langoli Susute Donk Lingomba Kimbangist Ezo Akaba Disposition Yons Pwete Libala Eza La Proteje E Biso Bandimi Pe Toto Saga Engajmana Biso E Tuzo Pe Sanzambe Lukum Tuzo Pe Sababoti Lukum Tuzo Pe Zapeli Ngomba Lukum Meme Leta Eskizana Aje Oyo Eglise Kimbangisa Si a Aje Soke Koukya 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 Aje Oyo Kondipo Mouta Bal E Oyo L'Etat Congolais A Bongisa Koukya A Partir Yaa Aj Boye Mouta Komim Majer Sadi Akoli Yangoppe Aje Oyo Lingomba Kimbangi Sendimaka A A Partir Deja Yaa Diz Lingomba Pekisaka Motu Tele Bala O Contrary Ni Bala Ezali Lokola Ordre Yanzambe Mwana Mubale Soke Akoli Esengela Kene Gosangana Mwasi Naye Bangomi Balibak Koma Motumoko Ezali Malam Tete Mubale To Motu Azala Yemoko Zadir Biso Mubale Oblije Yakubale Soke Totosa Yanzambe Donk Zala Yomoko Ezali Mabe Ozo Buka Mbe Yanzambe Mubale Fanzala Na Mwasi Sambila Makasi Kende Kusara Bila Na Plata Bate Kuna Luka Ndenge Nyons Mwana Mubale Nzamba Pes Ema Yele Donk Tango Zoko La Yebet Plita Nazana Devoara Koba Yifu Bana Komilu Kela Deja Soke Pei Batwa Mithema Malambazali Basungi Yo Soke Monika Onagin Chasa Basak Shero Mwana Bamba 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 Facturi Soke Bamba Dota Bamba Dolar Bamba Kende Namboka Soke Namboka Mwana San Dolar Kuno Pes Kama Mwana Samba Bambini Boyokani Obendi Mwana Mwasi Soke Lengipe Ubala Nikakuna Bapete Nabini Kote Kuna Kuna Kuluga Minoru Nakin Chasa Te Mesoko Monika Le Utondi Yaka Nakin Chasa Hano Bambu Presenta Na Namboka Negri Mbangisto Wana Babengi Angona France Abominasyon Biloko Pesakin Zambe Kanda Namikili Yakala Natangu Ya Sodom Na Gomor Natangu Anowe Biloko Andengi Wano Meme Na Bible Pekisami Eza Nakatya Bible Epe Kisami Biloko Andengi Wano Libala Nalingoma Kimbangi Dengi Nalobi Angu Papadi Yangenda Koma Eza Libo Sangani Ya Mbali Na Mwachi Sex Oppose Yang Ndeba Bengi Libala Mwaya Sex Mwako Wane Zali Masumo Wana Koko Bengu Mimiki Ndoki Epar Fap Bataba Kis Ndeba Bilinga Biloko Andengi Wana Memwana Yanzambe Normala Zwo Banga Nzambe Koko Sala Biloko Wana Nde Yang Pesa Kanzambe Kanda Soki Mutu Asala Kango Ayye Baka Kizali Abominasyon Azopesa Nde Nzambe Kanda Ya Makasi Nambalamoko Biloko Nzamba Boma Sodom Na Gomor Biloko Andengi Wana Nzamba Sepe Laga Nyangote Libala Eza Libosangani Mbali Na Mwasi Libosona Nzambe Pe Yabato Nakate Yalingomba Yangonde Babengi Libala Ulubatina Biso Yambu Mutu Koma Kwa Kota Mukanda Na Ye Na Iglize Nkubala Faminye Singele Mbali 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 Sajira Baka Anandi Lih Malana Lih Ngomba Kimbangi Sajir Monogamik Sadir Mbali Moko Mwasi Moko Mbali 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 Biso Tozali Kose Referene Bandela Mokili Tang Nzamba Pesaki Adam Mwasi Pesaki Mbali 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La ciudad de Yankamba es el Señor. Se ha convertido en el Comité Mix, el EBT, en Angola, en Baflov. Baflov es el pueblo de los Maréchal de Matad. El pueblo de los Maréchal de la Comisión es el RDC. En el pueblo de la provincia, en Baflov, en Angola. El día de hoy es que se está en la cmía de la Jardía. El día de 20, el día de la febrero de 2020 se está en la cmía de la opción. El día de hoy es que la gente se está en la tribuna se está en el sitio histórico de la ciudad de Yoluzalem. Aquí la gente se está en la ciudad. La gente se está en la ciudad de Canyo. La gente se está en la ciudad de Canyo. si nos dirigimos con el parlamento de la opción, el hermano y el padre, la espatставля los hijos de la familia, un abogado y el abogado fue el gran olvido. Porque para hacer la oportunidad de hacer45, todos los recursos de los chicos, y entonces resultados de eficacia con la vida. Así que contribuimos a hacer comienzo el gran olvido. No tengo miedo, no tengo miedo, tengo liberte y me encanta. La operación es el 26 de febrero. La operación es el 26 de febrero. La operación es el 26 de febrero de Kinshasa. La operación es el 26 de febrero de Kinshasa. La operación es el 26 de febrero de la República de Angola. La operación es el 26 de febrero de Kinshasa. El 26 de febrero de Kinshasa. La operación es el 27 de febrero de la República de Angola. Pena mboga mbanzakongo. Mansoma zaliko tembola na esengo. Misale zaliko salima. Republike d'Angola, Bansoma telemina bomoko Ponakopese ma boko Minatata mokondiabule Na konti yango la Na okasion ya santanere iglesi kimbangiste Ba presente bilan Larjuma, pozitiv Ponakoyeteli misale ya boton. 27 Avril 1959 Ezali mokolo hoyo mamamari mwe luke awanga Mwasi ya tata simo kimbang wakabola Kan zotope mo li mo na ye toa koufaka Na mbokan kamba. Dat yango epe sami la Associao de Femme Kimbangiste Afki Na mokuse nan mbok a France Na parwa sa montrey Le 22 Février 2020 Ezali mokolo hoyo Associao de Femme Kimbangiste Moubimba ya France Ba sangana ki Ponakoyanda conférence mon eni We salima ki Na ti na ya kolengela mi lulu Ya le 27 Avril 2020 Nan kamba nouvel Jérosalem Tem na yango ezalaki Le vey de la Femme Kimbangiste Kotele matoko tom wama Ya mwama Kimbangiste Ezali maki na mbok a France Wapi na prezance Ya mwama konseyer direkte Tata mokondziyabule Mwama Marie Mwilu Ezali ka wapi ba mwama Pe ba tata bayaki kwasiste Ba talisaki tina Ya mw sala Ya mwama Mwilu wa sala ki Na kata lingomba Kimbangiste Toye mwete mwama mwulu Azalaki na mwoyen niki ke Ben azalaki ya koka mwama Kasima kati ya koka mwama naye Asali kulanga A lesi ba pelerin Donk exemple Oumana yyo Toko kikolanga Namukanga mi ya tata Si wo ki mawis Pambate Mwama mwilu ayaki Obetamonga Mwama mw brut families Kwa tata baba mam vab happens Kwa tata N aya Emb punto But kwa hukumissä N akoka mkamba Hy vs chemina Yagiko Trump Mwama mw因為 Makye te Apetamu Apetamu Om Mwona Kwa tokomo Apeta Mwida because , es que ¿Estas mis mamas? ¿Estas mis mamas? ¿Puedes acceder a un poco de la vida? 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 Estas mis mamas para esta iniciativa. No me esperaba. Estoy muy muy feliz. Mi honor es mi choice de haber patronado esta conferencia de 2020. Yo represento Don Spiriten. Yo represento El señor Spiriten en qualiata es la conferencia. Yo no quiero que mi reporte. ¿Puedes acceder a mis mini? ¿Puedes acceder a Maryland! Meановas un marido. ¿Es una una familia libre. ¿Puedes acceder a please? ¿Al Controller? Mi papá dijo que el Hilo Mokula y en el 16 de febrero de 2020 se presenta la cultura de Kimbangu y a la República del Congo, más precisamente la Vida de Braza Ville. Y aquí en la paroía de Talangay y no hay más, la que nos hanes y nos hanes y nos hanes y nos hanes, nos hanes y 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 nos hanes. Mi papá es responsable de la paroía de Talangay, y nos hanes y nos hanes y nos hanes. Y nos hanes y nos hanes y nos hanes y nos hanes. Seken si tozaliko muna yembala na mbalako ya hawa, soka yotika ka likambu ya Talangay, ay, likambu ya zali hawa, mebiso mokoba mbolo likambu, tozo yeba kusosola ya gote, batata na mamama, toyeba kusosola likambu. Tozalina likambu ya munele hawa na Talangay, yako wana na Zali kolomba, toko mi shikonyo, ko tia ba ton, donko, sousi na biso e zali, bongo, misyon ba pésibiso e zali ya mo wana, puiskie zali de jandak, zali de jandak, zali de jandak, zali de jandakwa ya mo wana. Donko, batata na ma maman, zali minisyon ba pésibiso, mii tozaliko tuna, me po nani, oh me po nani, mususu wane kikali, papa kusayi, di tek direct ayaki awa. Iebe muta pésibiso, kuraji ya komandami sara koyo, tozalaki na kati ya pesa kiba, direktivi nyonsu. Mi kambu wa mtuya, ya munele Zali awa, nabanje ete biso, nabino te yebi yango, pambate na 86, nabofongo wa miwenda koyo, papa diangenda alomakali kambo. Ete yatikai, atiki papa na ye, na kati yandakou, na kaneci yandakou yagouta, no katemaks, oye makamakwe lamaki yandakou na biso, motu nyonsu a nlelaki, pou na etat yandakou na biso. Nde le kola, papa, pastora ye, poete, a reconstrui, na biso bansu, so ki totali mo, mo motivation, ya so le Zali, me pete trende, batan, denge biso to Zali, komona, mo kinabiso, bozui, kome pepa se so kiter, le premier jour, go yu a lancé coopération, ton mo naki, bana, mama, bana mikie, mamaki, ma bendé. Donc, toti akana katina, ma bon deli, papa a fongola, mo kin, mo kin, mo kin, co ete todo, toda, re construit, biju, vii in abiso mamu. UNA zanani, give, na esengoun akad, r akan relanc, r akan kentje, vu koe, yun 간 paroisse, lukol, latalanga, yi, bat kondisyon, tu rohsambe, le za ngote, nde, gije, Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá. Mi papá, mi papá. 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 Por eso, debemos lograr el primer año y la primera vez que la la была contena de la casa con el primer año. El primer año nos llevó a la sala con los primeros años 1,5 y a su vez, la primera a la 10 de la ciudad. Además, a la segunda ciudad, la primera ciudad, se va a eingellar una ciudad de la ciudad de afecto de la ciudad de La Fla. Aseguido de la ciudad de la ciudad, que se va a希腊o a una ciudad. Y nos invito a otro día a la tienda de la calle a un grupo de dipresos de la ciudad y nos invitamos a un hombre, pero las primitivos que meten en el primer año En este caso, en este caso, se convirtió en un grupo de personas que se convirtió en un grupo de personas que se convirtió en un grupo de personas. En este momento, en este momento, quiero agradecerles a todos los que nos ayudan a realizar las obras de la Ceremonia de la Ceremonia. 12 años de la vida, se prepara la fusión y prepara para transigir los hombres. Los hombres, las mujeres se pueden enfrentar, después de esos siguientes, se han llevado los hombros de esta población. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video